¡Súmate y participa de la primera jornada solidaria del Endowment to NAB! El sábado 16 de noviembre abriremos las puertas del campus Casona de las Condes de Universidad Andrés Fello para que tú y tu familia disfruten de una mañana llena de sorpresas. Deporte, cultura, juegos, actividades familiares y para niños son parte de esta jornada que tiene como fin recaudar fondos que serán destinados a becas para estudiantes que lo necesiten. A partir de las 10 de la mañana podrás disfrutar de Clínicas de tenis con el destacado extenista Jaime Fillol Clases de voleibol con deportistas y profesores UNAP Clínicas de fútbol, natación, karate y mucho más. También habrá teatro, conversatorios, música, juegos inflables, pintacaritas y clases de cueca con la folclorista María Esther Zamora. Yo voy a estar en las clases de tenis pero habrán otros profesores más también en otros deportes y en actividades culturales. No dejes de inscribirte. Participar es fácil. Ingresa a endowment.unap.cl Luego haz clic en la jornada solidaria, inscríbete en las actividades y realiza tu donación. Esta será destinada íntegramente a los fondos de becas del Endowment UNAP. Únete a esta jornada solidaria y contribuye con el acceso inclusivo y diverso a la educación superior. Que el talento no se quede afuera. Te esperamos el 16 de noviembre en la jornada solidaria del Endowment UNAP.